Ander pues mi raza bonita, aquí le vamos a cantar un bonito corrido para toda la raza que nos escuche de Justin Texas y para toda la gente bonita aquí le vamos a echar un corrido que se llama el corrido Marcelo Díaz aquí con el potril de Turicato, andale pues vamos Marcelo andaba tomando, la gente lo conocía que borracho era muy malo y a todo mundo al día montado en su potroruano iba pasando y saía Marcelo le dice a Chayo me caes gordo camarada con esta escuadra que traigo tu muerte está preparada me debe recaer del caballo uno de siete chifladas cólate tu Marcelo te mueremos otro día le disparo luego luego saliendo herido y sabías bastante gente lo vieron que buen caballo traía le hizo encima su caballo Marcelo ya no hizo nada que bien le tiraba el ruano patadas y manotadas cuando lo andaba pisando aquel motor relintaba las cerraduras llevaban sangre embarrada por fuera Marcelo ya no hizo nada por Dios que a muerte tan fea desfigurada su cara y con las tripas de fuera me dice Chayo a la gente me dicen al encargado que si me abre un expediente lo despacho al otro lado si algo quieren los dolientes estoy puesto para el resultado tranquilo que no hay salidas con su corcel apreciado que mando a Marcelo Díaz en el rancho del Guayabo enero 14 el día 2006 tengo grabado yo le estoy tratando y me llevo en el rancho que no hay salidas para el detective en el rancho del Mar